Y Deportivo Pasto en su visita en el Estadio de la Independencia sumó un punto ante Patriotas este fin de semana en el desarrollo de la jornada correspondiente de la Liga Betplay de nuestro país. Los dirigidos por Flavio Torres mejoraron en algunos aspectos, pero la falencia principal se constituye en la falta de definición. Digamos que un partido disputado por ambos equipos, creo que el primer tiempo fue mucho más nuestro que el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Creo que el minuto 30 ellos comenzaron a, con los cambios, con los cambios empezaron a mejorar y nosotros con los cambios de pronto por ahí, Gilton en alguna ocasión y Mena cuando lo cambiamos a derecha también nos dio una posibilidad o dos posibilidades de acercarnos al arco contrario. El conjunto narriñense aprovechará esta semana para corregir las situaciones negativas presentadas ante los boyacenses y nuevamente con expectativa aspirar al triunfo este fin de semana cuando rivalice ahora en calidad de local. Creo que hicimos un trabajo bueno, aceptable en cuanto a la posesión, en cuanto a la búsqueda de gol, porque tuvimos tres o cuatro opciones de gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo nos faltó más claridad. Creo que con los cambios hubiese querido que hubiese más claridad en la parte ofensiva, pero no se logró. Con el ánimo de que se recuperen también unidades importantes que se encuentran reportados en el Departamento Médico, el técnico Flavio Torres aspira a contar con una buena base para afrontar la siguiente salida. Con intensas rutinas de trabajo que se implementarán a doble jornada, preparará la siguiente salida en calidad de local el conjunto narriñense.